Buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Somos America Antion, un grupo que rinde homenaje a una de aquellas artistas que en su día murieron. Ella es Eva Casidi. Murió a la temporada de 33 años. Entonces, de ahí que mucha gente no la conozca. Pero en América, que es donde es ella, es una artista muy reconocida. Reconocida por personas como Aretha Franklin. Nosotros queremos rendirle homenaje y por eso hacemos versiones de sus versiones. Porque ella hacía temas propios, pero lo que más le gustaba en el mundo era versionar temas bonitos y temas que a ella le gustaban. De ahí que conozcamos las canciones que nosotros llevamos en el repertorio. Queremos dar las gracias a Rodrigo por contar con nosotros esta noche. Dar un fuerte aplauso que, bueno, a nuestros amigos y compañeros. Manuel y Galán y Jesús, sí, porque músicos en Ávila, así de esa talla, hay pocos. Todo mi cariño y todo mi respeto. Este escenario es un escenario muy especial. Han pasado artistas muy bonitos, desde el Guarnalubre, que yo haya visto. He visto a Pepebao aquí. Entonces, de ahí los nervios que tenemos. Hace cuatro años aquí también se estrenó Triolo Cría, un disco estupendo de nuestro amigo Luis A. Seain. Cuento con músicos de ese proyecto y por ahí hay otros tantos. Así que estás en Lisboa, pero nosotros te recordamos. Y nada, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!